Gracias a la auspicio de Escob, Escuela de Operadores Profesionales Max Rede, Impresión y Diseño de Alta Calidad El Espacio para Difundir una Propuesta Educativa Muy Interesante en la Ciudad de Zamora Quiero saludar a Arturo Dávila, muchos le conocen Aquí a nivel provincial y también a René Buitrón Que nos acompaña, primeramente Arturo, bienvenido a este espacio Bueno, muchas gracias a todos ustedes, estimados televidentes Que el día de hoy nos acompaña a través de este medio de comunicación Teo de los Encuentros, una propuesta muy importante Que el día de hoy vamos a hacer conocer a toda la ciudad A toda la ciudad de Zamora y a toda la provincia de Zamora-Chinchipe Conjuntamente con el señor René Buitrón Con quien hemos generado una sociedad de beneficio De la provincia de Zamora-Chinchipe El día de hoy estamos lanzando una propuesta académica Una propuesta educativa desde el año, desde la formación inicial Hasta la formación básica para toda la provincia de Zamora-Chinchipe En este sentido, estimados ciudadanos de nuestra provincia Lo que queremos es ofrecer a todos ustedes Una calidad en la educación Una educación de excelencia, pero sobre todo también una educación con innovación Hemos tomado la iniciativa conjuntamente con René Buitrón De adquirir la escuela particular Ciudad de Zamora La cual se encuentra funcionando desde el año 2011 hasta la actualidad Esta es una escuela que cuenta con los subniveles 1 y 2 de educación inicial Tenemos educación básica en todos sus años Desde el primero hasta séptimo año de educación básica Con todos los avales por parte del Ministerio de Educación del Ecuador Y también con todos los permisos de las instituciones del control pertinente Así que en este caso estamos ofreciendo lo que es una nueva educación Una nueva educación con innovación, con excelencia Para toda la provincia de Zamora-Chinchipe Muy bien Arturo, gracias y bienvenido también René Buitrón Que es parte de esta sociedad ¿Cómo nace esta necesidad de contar con esta infraestructura? Si bien ya está, ustedes piensan adquirirla Y montar una nueva infraestructura para ofrecer un mejor servicio Sí, buenos días a la ciudadanía de la provincia de Zamora Que nos escucha y gracias por la oportunidad que nos da Para poder poner a consideración nuestra propuesta Se trata de abrirnos campo a otro local Porque donde está ahora la escuela instalada A mi parecer no me gusta el sitio Porque siempre hay problemas para subir y todo eso Y las instalaciones no prestan las facilidades Como para poder dar una educación Como decía aquí mi socio de excelencia Entonces para lo cual nosotros hemos decidido arrendar El Colegio de Ingenieros de aquí de Zamora Que se encuentra ubicado en Santa Elena Para hacer una remodelación total Construir algo nuevo ya de primera Donde el cliente se sienta a gusto Donde vea el cambio que se le va a dar a esta escuela Más o menos contamos con 2.700 metros cuadrados de área Donde tendremos lo que es un campo de juegos Tendremos la cancha múltiple La guardería Tendríamos un área de comedor Donde los niños puedan disfrutar Puedan sentirse cómodos y tranquilos Lo que es en la guardería Se está haciendo algo de primera Con buenos pisos Juegos Para que la gente se sienta a gusto De dejar su niño en buenas manos Sería una infraestructura integral ¿De cuántos años hasta cuántos años Albergaría esta...? Desde año y medio sería lo que es la guardería Año y medio Y en 3 años sería inicial 1 Y sigue inicial 2 Hasta todo lo que es la educación primaria ¿Desde cuándo ya contarían con esa nueva infraestructura? Esa infraestructura estamos poniendo gente Para el nuevo año lectivo Y ya empezar a funcionar allá Desde septiembre sería en este caso Muy bien, estimado Arturo En cuanto a la cuestión pedagógica ¿Qué tiene de innovador esta nueva propuesta Que sería educación particular? Bueno, nosotros tenemos una educación Que es con una modalidad Montessori Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros buscamos en los niños? Nosotros primero hacemos prácticas en nuestros niños Por ejemplo, nosotros para que un niño conozca Lo que es la siembra de un árbol Lo haremos de manera práctica De esta manera el árbol crecería Verían ellos todo su proceso Y luego de la práctica Ellos ya verían la parte teórica Esa es la metodología Montessori Que se aplica en las mejores escuelas del país Además, nosotros estamos implementando Lo que es, bueno, no implementando Pero estamos fortaleciendo Lo que es la educación del inglés ¿Sí? Por ejemplo Muchos padres de familia En nuestra provincia de Zamora Chinchipe Han inscrito a sus hijos En los cursos Que lo dan a través de varias instituciones privadas Aquí en Zamora Varias instituciones Donde tienen que pagar una pensión mensual Con el fin de que sus hijos aprendan el inglés ¿Qué es lo que nosotros garantizamos en este momento? Hemos contratado a una de las mejores docentes de la provincia Con una maestría Con el fin de que esta docente sea la que imparta a los niños El inglés desde su inicial Desde subnivel 1 Desde subnivel 2 Todo van a recibir inglés O sea, los niños de aquí tienen que salir con el mismo nivel Que los niños que están en cualquier curso privado O sea, con esto estamos diciendo Que se optimizarían los gastos O la inversión de los cursos de inglés Porque ya la tendrían en nuestra escuela Además En un solo lugar En un solo lugar Esta es una educación Como lo habíamos dicho al inicio Esta es una educación Que será educación integral y de excelencia Estamos contratando a los mejores docentes Estamos contratando en base a hojas de vida En base a experiencia Con el fin de que nuestros padres De que los padres de los niños Nosotros también como padres Puedan creer En primer lugar Confiar en que esta escuela Será la mejor oferta Que tengan en la provincia de Zamora Chinchipa Además también informar Que es la única escuela particular De toda la provincia de Zamora Chinchipa Aparte de la educación Que nos has manifestado Con varios docentes Nivel inglés ¿Qué otros servicios extras Habrá, por ejemplo Traslado, transporte ¿Qué otros servicios Estará prestando la escuela de la ciudad de Zamora? Ok, nosotros tenemos también Lo que es Me había olvidado de decirles Aparte del inglés Nosotros estamos también dando música Hemos contratado a un docente Del conservatorio de música De la ciudad de Zamora Con el fin de que este sea el docente Que les imparta lo que es música Y también estamos dando Lo que es computación Eso lo vamos a implementar con fuerza En el nuevo año electivo En lo que corresponde A transporte Nosotros estamos brindando también El servicio de transporte Con el fin de que los padres No tengan que irse Hasta dejarles a sus niños O también a retirarles Sino también Que esa carga La tengamos nosotros Que ese servicio Lo asumamos nosotros Con responsabilidad Estamos haciendo un convenio Con una cooperativa Muy seria aquí De la ciudad de Zamora Con el fin de que sea La que garantice El transporte de calidad Para los niños Se garantiza seguridad También dentro de las instalaciones Para los pequeños Así es Total seguridad En cuanto a precios Estimado Arturo No sé cuál de los dos Manejaría este tema En cuanto a precios Matrícula Mensualidad ¿Y qué nomás Abarcaría este costo? Bueno Dentro de los costos Nosotros Vamos a seguir Manteniendo Los costos Que ha estado La administración anterior En la escuela Lo que es 61 con 25 La matrícula La mensualidad De la escuelita Es de 98 dólares La guardería Adicional Para todo el día Vale 70 dólares Entonces Incluido 72 dólares Incluido Lo que es La mensualidad De la escuela Y más guardería Estaría pagando 170 dólares De 8 de la mañana A 5 de la tarde Lo que es la guardería Todo el día Estarían Los niños Sí Justamente para ello También se cuenta Con una profesional Para que se encargue De los niños Los tenga A buen recaudo Todo el día En la escuelita Muy bien Entonces sería La primera Bueno ya existe Esta escuela Pero lo que quieren Es innovar Nos dicen Prestar un servicio Integral Para que los padres De familia Ya no tengan Que preocuparse Primero llevar al niño A la guardería Al mediodía Llevarlo a la escuela Más tarde Llevarlo A la academia De inglés Luego al de música Que todo en un solo lugar Es la propuesta Una cosita Que nos olvidábamos También se les da Lo que se les ofrece Por esa mensualidad El lunch Que es más o menos Tipo 10 de la mañana Por el mismo costo Y adicional Y adicional Si desea Almuerzo Que igual Es un buen Almuerzo 20 dólares El mes 20 dólares El mes Del almuerzo Adicional Que sería El almuerzo El almuerzo Muy bien Muy interesante La propuesta Entonces Estimado Arturo Desde cuando Son las matrículas Hay matrículas abiertas Donde pueden encontrar Mayor información Bueno Las matrículas Ya se encuentran abiertas Ya pueden ir a matricular Sus niños Desde el día de hoy Que hemos iniciado Este día Justamente el lunes Ya estamos iniciando Con las matrículas Invitados todos Los padres de familia Que depositen su confianza En esta escuela Créanos que hemos Hemos tratado De articularnos Entre el sector privado Y entre la experiencia En el sector privado Y la experiencia En el sector público Yo tengo mucha experiencia En el sector público Mi socio René Buitrón Tiene mucha experiencia En el sector privado Y lo que tratamos Es de que con ese Experiencia unida Esta fusión Tratar de dar Lo mejor Para nuestros ciudadanos Las matrículas Están abiertas Desde hoy Pueden acercarse A la escuela En este momento Que tiene su ubicación En el redondel del minero Entre el redondel del minero Y el batallón De selva 62 Zamora Pueden ya acercarse Ahí está un letrero Que dice Escuela de educación básica Ciudad de Zamora Para que puedan ya Como muchos De los padres de familia Se han acercado La semana pasada A ver requisitos Con el fin De que puedan Matricular a sus hijos Como lo dijiste Paula hace un momento También importante Esta escuela Va a ser una escuela De educación integral Ya no tendrían Que en este caso Tener que sus niños Llevarles en la tarde Al inglés Ya no tendrían Que llevarles a sus niños En las tardes A la guardería Ya no tendrían Que llevarles en la tarde A sus niños Al conservatorio Al conservatorio de música Sino más bien Esta escuela Particular Que es la primera Y la única De la provincia De Zamora Chinchipe Abarcaría todos Los servicios Ni siquiera les haría falta Llevarles a cursos De computación Garantizamos que a través De los docentes Que tenemos El día de hoy Los que vamos a contratar Para el nuevo año electivo Que es donde vamos A despegar una nueva oferta Y sobre todo Como dijo Mi socio René Vamos a Demostrar la infraestructura Que tenemos una infraestructura De calidad Es ahí Cuando nosotros Veremos Podrán los padres Ver los resultados Que tenemos Con educación De inglés Con conservatorio Con computación Con guardería Con todo Así que los padres De familia Invitados Para que el día de hoy Ya puedan matricular A sus hijos El costo de la matrícula Es de 61 dólares Con 25 centavos Y la pensión Como lo dijo René También es de 98 dólares Muales Muy bien Esteban Arturo Mil gracias Y también a usted René Por estar aquí presente Su mensaje final Para los padres de familia Que nos observan Si este Como mensaje Pienso que Es importante Que Hagamos conciencia A los padres De familia En dejar Lo mejor a los hijos Que es una buena educación Que es la mejor herencia Que se le puede dejar A un hijo Que es el estudio Y los invitamos A que confíen en nosotros Y que no No los vamos a defraudar Estoy comprometido En llevar las cosas De la mejor manera Y de que El usuario En este caso Se sienta complacido Se sienta a gusto En las nuevas instalaciones Que vamos a remodelar ¿Algún contacto telefónico De pronto Para recibir información? Si Podría ser A mi número De celular Que es el 0997 039 075 O tal vez de pronto También en la gasolinera Reina del Cisne Y ahí también Vamos a aceptar Matrículas Desde el 31 de junio En adelante Vamos a Receptar las matrículas En la gasolinera Porque ya el 30 Se devuelve El local Antiguo Y ya empezamos A funcionar En septiembre Con el nuevo local La nueva infraestructura La nueva infraestructura Muy bien Nuevamente Gracias por acompañarnos Amigos Ha sido la propuesta Educativa Particular Escuela Ciudad de Zamora Como lo manifestaron La sociedad Que estará manejando Esta propuesta educativa Desde el año y medio De edad Hasta el séptimo De base Que estarán ofertando Un servicio integral Aquí en la ciudad De Zamora Seguimos aquí En contexto Con más entrevistas En contados instantes Volvemos con ustedes